Nos gustan los logros si los celebramos, pero su opuesto, el fracaso, nos desagrada y lo evitamos. Esto no es lógico. Depende de nuestra perspectiva. Te recomiendo que dejes de pensar en el éxito y en el fracaso como estados crónicos. Es más productivo entender el éxito como un logro en un área definida. Ganar una carrera, sacar buena nota en un examen o un ascenso, son momentos de triunfo. Por el contrario, el fracaso es parte de un proceso de aprendizaje gracias al que aumenta las posibilidades de conseguir el éxito en el futuro. Si lo vemos así, parece muy beneficioso, pero a la mayoría nos resulta muy difícil llegar a esa conclusión, porque tenemos miedo al fracaso. De hecho, se ha determinado que el miedo al fracaso es el principal motivo por el que no nos fijamos metas personales o elegimos metas profesionales poco ambiciosas. Este temor es independiente del nivel de autoconfianza. Afecta a todos, porque nuestro miedo al fracaso se origina socialmente. A decir verdad, empieza ya nuestro sistema educativo. Se le da importancia a las buenas notas y nos inculcan el miedo a las malas. El miedo al fracaso se convierte en un proceso mental muy arraigado desde el comienzo de nuestra vida. Además, nuestra sociedad se basa en la competición. Tenemos las competiciones deportivas y competimos por becas, prácticas, puestos de trabajo, ascensos. En toda competición hay un ganador y, efectivamente, un perdedor. A uno se le admira y al otro se le rehuye. Nadie quiere perder. Por eso, muchos evitamos ciertas trayectorias nuevas o nos abstenemos de probar nuevas aficiones. Tenemos miedo a la curva de aprendizaje que acompaña a lo nuevo. Tenemos miedo a hacerlo mal. Tememos que cuestionen nuestras habilidades y nuestra inteligencia. Tenemos miedo a que no nos acepten. Pueden ser miedos justificados, pero no son productivos. Y existen opciones mejores. Nuestro error es centrarnos en el incidente. En vez de tomar distancia y ver la perspectiva general. Para ser tu verdadero yo, en vez de solo un dato, tienes que recordar que cualquier fracaso es solo un cuadro de una gran película. Es real y puede ser doloroso, pero no te define. Cuando le das demasiado peso al fracaso y deja que te defina como una etiqueta, en vez de aprender, empiezas un ciclo de fracaso predecible. Evitas el fracaso. Evitas lidiar con él cuando ocurre. El fracaso se acumula mentalmente y te causa una carga cognitiva enorme, hasta que al final tienes una crisis y te cuestionas tu valor. Pero no tiene que ser así. Cambia tu perspectiva ya mismo. Solo tienes que recordar algo básico. El fracaso es normal y necesario. Piensa en esta idea. Reflexiona todo el tiempo que necesites hasta que la asimiles y pienses en ella diariamente. Cuando introduzcas esta idea en tu pensamiento cotidiano, empezará a desaparecer la connotación negativa del fracaso y dará paso a ideas positivas sobre el aprendizaje. Todos fracasamos. Cuando te ocurra, recuerda que no eres el único. La novela de Stephen King, Carrie, fue rechazada 30 veces antes de que se publicara y se convirtiera en superventas. Antes de ser la reina de la televisión, a Oprah Winfrey la despidieron de su primer trabajo. Antes de crear su imperio, Walt Disney fundó varias empresas que fracasaron. A Stephen Spielberg lo rechazaron en la Escuela de Cine del Instituto de las Artes de California varias veces. Y después ganó tres premios de la academia y consiguió otros logros. ¿Por qué son especiales? ¿Es por su talento e inteligencia? Quizás. Pero los expertos dicen que el motivo es otro. La motivación, la tenacidad y el deseo de no darse por vencidos. Están dispuestos a fracasar pares veces. Muchos desisten después de un gran fracaso. Pero ellos no. En vez de eso, hacen algo que es común a todas las personas de éxito. Aceptan el ciclo del éxito que funciona de la siguiente forma. Prueba, fracasa, aprende y cosecha el éxito. Prueba, fracasa y aprende. A veces, estas tres primeras partes tienen que repetirse para poder conseguir un éxito en particular. Eso ocurre lo mismo a todos. Los expertos, empresarios, artistas, profesores, gerentes e ingenieros. Todas las personas exitosas de cualquier campo siguen el mismo patrón. Prueba, fracasa, aprende y conquista el éxito. No sienten vergüenza de producir un buen trabajo que no sea extraordinario porque saben que están al principio de la curva de aprendizaje. En cambio, quieren aprender y avanzar más rápido en la curva de aprendizaje. Aceptan el viejo dicho de no se puede hacer una tortilla sin romper los huevos. Veámoslo de otra forma. El proceso de cocinar puede ser tan placentero como la propia comida. Puedes conseguir que probar y aprender te gusten tanto como el resultado. Si aceptas este simple proceso, verás los beneficios. Aprenderás a ser resiliente a los aspectos negativos del fracaso. Es decir, con el tiempo, temerás menos el fracaso y te causará menos vergüenza. También te volverás más persistente en cuanto a los retos. Ganarás experiencia más rápido y asumirás riesgos de manera más inteligente. Todos estos aspectos aumentan la probabilidad de éxito. Se trata de cómo enfocas la situación mentalmente. Tu objetivo no es conseguir el éxito, sino desarrollar la mentalidad y las condiciones que favorecen la probabilidad de éxito. Prueba, fracasa, aprende y cosecha el éxito. Empieza ya. Busca un lugar tranquilo y algo para escribir. ¿Cuándo fue la última vez que probaste algo nuevo o desafiante? Si te cuesta responder a la pregunta, es hora de que empieces. ¿Cuándo fue la última vez que fracasaste? Si fue hace varios años. Es que vas sobre seguro y estás derrochando tu potencial. Prueba, fracasa, aprende y consigue el éxito. Y cuando fracases, recuerda que no eres el único. Empieza a aplicar el ciclo del éxito para que a largo plazo tus fracasos solo duelan un poco y los éxitos que se originan gracias a ellos te produzcan una gran satisfacción. El fracaso tiene mala reputación. Se ha estigmatizado y no debería ser así. En realidad, existen varios tipos de fracaso, unos buenos y otros malos. Vamos a ver tres tipos. Los errores personales, los factores externos y las tentativas infructuosas. Primero, veremos los errores personales. Son los descuidos que ocurren debido a la falta de habilidad, de concentración o a una mala adaptación entre el empleado y el equipo o entre el empleado y sus objetivos de trabajo. Es el tipo de problema que trajo mala fama a los fracasos. Las organizaciones reducen este tipo clásico y simple de fracaso sincronizando sus procesos de gestión del talento, como la contratación, el análisis de empleo y los programas de formación y desarrollo para que cada empleado sea adecuado para su trabajo. La siguiente es la categoría que llamo factores contextuales. Aquí englobo los aspectos que escapan a nuestro control. Todos los proyectos se enfrentan a la incertidumbre. Todos los procesos son imperfectos y hacen que se pierda el tiempo y haya problemas de exceso de costos o de baja calidad. No puedes predecir todo. ¿Quién va a renunciar o a enfermarse? ¿Qué proveedor se retrasará con su entrega? ¿Cuándo habrá una caída en la economía? Estos problemas van más allá de tu control. Sin embargo, tenemos dos medidas para mitigar las consecuencias de los fracasos inesperados. Primero, para cualquier trabajo importante, desarrolla un plan. Después, prepara planes de respaldo o de contingencia. Planificar el desastre es una parte esencial de cualquier proyecto. La segunda medida que puedes aplicar es una evaluación ocasional para asegurarte de que tu equipo y la organización utilizan la mejor tecnología y las mejores metodologías para llevar a cabo sus estrategias. Por ejemplo, un código particular de un software o alguna práctica Lean específica del sector. Haz un análisis para confirmar que usa las mejores técnicas y prácticas. La tercera clase de fracaso es lo que llamo tentativas infructuosas. Este tipo de fracaso ocurre al servicio del cambio, la mejora y la innovación. Estoy pensando en dos en particular. El primero es ser pionero. Poner en práctica algo que no se había hecho nunca. Es decir, poner a prueba tu intuición. Tienes que salirte del camino y hacer algo nuevo. Es esencial para aprender, pero a veces es doloroso. Cuando estás expandiendo tus competencias, modificando un proceso o proponiendo una idea, lo nuevo implica riesgo. La segunda clase de fracaso consiste en desplazar tus límites. Ocurre cuando tú o tu equipo intentan hacer más trabajo que nunca. Más clientes o proyectos más amplios. Suele ser el mismo trabajo al que estás habituado, pero lo estás ampliando para aumentar tu capacidad. Ambos tipos de tentativas, ser pionero y desplazar tus límites, son esenciales para el aprendizaje y la innovación, pero pueden ser difíciles de asumir. El sistema funciona para evitar los riesgos innecesarios. Piensa en la evaluación de rendimiento del empleado. Siempre abordamos los éxitos a corto plazo y no los errores que podrían traer oportunidades a largo plazo. ¿Qué deberías hacer? No hay una única respuesta, pero tienes que preguntarte si quieres ir siempre sobre seguro o asumir algún riesgo asociado a la transformación de los fracasos en aprendizaje. Si eliges esta opción, te relacionarás con los equipos, jefes y empresas más orientados al aprendizaje. El proceso de fracasar y aprender requiere valentía. Recuerda que la fuerza está en los números. Cuanto más te relaciones con otros profesionales que creen en el proceso, más mitigarás los riesgos y acelerarás tu aprendizaje. Todos cometemos errores, pero no todos entendemos que debemos asumirlos. Este es el primer paso para aprender de un tropiezo. Consiste en aceptar que eres responsable de un resultado negativo. Es un paso útil por varios motivos, pero primero mencionemos por qué la mayoría no reconoce sus errores. Primero, echarle la culpa a los demás es muy sencillo. Para mí, la culpa es un acrónimo de criticar unilateralmente, lavarse las manos, pretextos y argucias. Nunca es productiva. Además, los que se dan cuenta de que pueden ser parcialmente responsables no quieren que los asocien con un error, así que prefieren callar y no reconocer su contribución. Por último, inconscientemente, nos resistimos a reconocer nuestros errores. Es un mecanismo de defensa para preservar nuestra autoconfianza y la convicción en nuestras competencias. Esto no es bueno porque a largo plazo reconocer tus errores te ayudará en tu desarrollo profesional. Debemos aceptar nuestras imperfecciones. no quiere decir que te conformes con rendir poco, sino que todos cometemos errores y deberías aprovecharlos para motivarte y esforzarte. El proceso es sencillo. Asimila tu participación en el error. Admítelo ante las partes interesadas. Si es necesario, ofrece una explicación. Cuenta lo que has aprendido o qué intentarás para reducir la probabilidad de que vuelva a ocurrir. Luego, haz lo que dijiste que ibas a hacer. Eso es todo. Estos son los beneficios del proceso. Primero, aprenderás mejor y de manera más rápida, ya que eres proactivo con los errores y tratas de entenderlos y arreglarlos. Segundo, les mostrarás a los demás que eres íntegro y que sabes cómo asumir la responsabilidad por tus actos. Además, dejarás ver que eres humano y auténtico porque admites tus imperfecciones. Los demás te verán más cercano. Tus relaciones serán más sólidas y ganarás el respeto de tus colegas porque lidiarás con una realidad a la que todos nos enfrentamos y lo harás de manera positiva. Prepárate para reír y aprender la próxima vez que tus imperfecciones salgan a la luz porque eres inteligente y sabes que pueden servirte para aprender. Después de reconocer los errores, debes actuar para corregirlos. Vamos a ver cómo descubrir qué salió mal. Primero, debes centrarte en adoptar una mentalidad de aprendizaje. Se trata de entender y mejorar. El objetivo es adquirir nuevas habilidades y conocimiento. La columna vertebral de este tipo de mentalidad implica estar abierto a nuevas posibilidades. Esto viene dado por nuestra personalidad, pero también es algo que podemos elegir. Muchos piensan que resolver los problemas consiste en aplicar lo que sabes, pero es más que eso. También es saber buscar lo novedoso. Es tu decisión. Seguro que te resultará curioso. A veces, para avanzar, hay que mirar atrás. Una mentalidad de aprendizaje se relaciona con las posibilidades nuevas, que a veces surgen de aprender del pasado. Por eso, para remontar a un revés, tienes que analizar la causa que lo origina. Es una manera estructurada de ir más allá de los síntomas del problema y buscar la causa original o principal del problema al que te enfrentas. Para ello, comprueba tus supuestos. Piensa en todos los parámetros que están en juego en tu situación. El personal, los recursos, los procesos, los costos clave. ¿Estás asumiendo que algunos no pueden cambiar? ¿O que alguien no cooperará? Verifica tus supuestos para conocerlos cuando lidies con el contratiempo. Tu siguiente tarea es preguntar ¿por qué al menos cinco veces? Veamos un ejemplo. La semana pasada, tu empleado, James, tuvo una productividad más baja de lo normal y quiere saber por qué. Habla con él sobre las expectativas y la calidad de sus recursos. Habla con sus compañeros. Pregunta si tiene algún problema personal que le esté afectando. Quizás le falta motivación. Quizás la causa tiene poco que ver con él. Si preguntas ¿por qué? Llegarás al motivo del problema. Lo segundo que quiero que hagas es que te des cuenta de que el feedback es lo que alimentará tu proceso de aprendizaje. Dos pares de ojos son mejor que uno. Dependiendo del contratiempo o el error en el que te estés fijando, consulta a tu jefe, un compañero o incluso un cliente. Si aprovechas lo que saben los demás sobre ese problema, reducirás más rápido la ambigüedad. Busca a esas tres o cuatro personas con experiencia sobre el personal, los procesos y la tecnología de tu análisis. No reinventes la rueda. Lo más difícil de determinar qué salió mal es identificar la tarea y abordarla. Después, el proceso es simple. Adoptar una mentalidad de aprendizaje, incluyendo alguna forma de análisis de la causa y trabaja con el feedback de los demás. Así es como conviertes un contratiempo en un impulso para progresar. Cuando te enfrentas a un fracaso personal, lo mejor que puedes hacer es pararte e intentar ver todo con perspectiva. Recuerda que no eres el único al que le pasa. Nos ocurre a todos. Todas las personas de éxito fracasan. Aprenden, mejoran y consiguen sus objetivos. Es inevitable y si adoptas una mentalidad de aprendizaje, incluso puede ser divertido. Eso ocurre a todos, yo incluido. Antes de ser conocido por mis charlas, tenía habilidades mediocres. Tuve que aprender. Les pasa a todas las personas y organizaciones. Tenemos varios ejemplos famosos de fracasos sucedidos por éxitos gracias a la perseverancia. Apple es líder de muchas categorías, pero antes del iPhone, un Apple Lisa y una tableta Apple Newton. Fueron fracasos, pero aprendieron de ellos. Y cuando Walt Disney quiso convencer a los MGM Studios de llevar a Mickey Mouse a la gran pantalla, le denegaron la propuesta, diciéndole que un ratón gigante asustaría a muchas mujeres. Por suerte, para muchos niños, no se rindió. Antes de que Rowling hiciera famoso Harry Potter, le rechazaron el primer libro de la serie doce veces y le aconsejaron no dejar su trabajo fijo. Son ejemplos interesantes, pero mi favorito es este. ¿Sabes de quién hablo? En el año 31, su negocio fracasó. En el 32, perdió su candidatura para la legislatura estatal. En el 33, volvió a fracasar en los negocios. En el 35, falleció su pareja. En el 36, sufrió una crisis nerviosa. En el 43, perdió en el Congreso. De nuevo en el 48, y otra vez en el 55 para el Senado. Perdió en el 56 cuando se presentó a la vicepresidencia de los Estados Unidos. En el 58, volvió a perder para el Senado, pero nunca se rindió. En 1860, Abraham Lincoln se convirtió en el decimosexto presidente de los Estados Unidos. la próxima vez que fracases, acuérdate de todos ellos, porque el tema no es el hecho del fracaso. Todos lo hacemos, incluso los grandes. La cuestión es si sabrás elegir el aprendizaje y la perseverancia que son la base del éxito. A todos nos agradan los seres humanos. Más que los profesionales estrictos, los demás aprecian nuestras habilidades, pero también les gusta ver que somos imperfectos, como ellos. Saber que también te enfrentas a problemas te hace más cercano. sin embargo, a muchos no les gusta que sus imperfecciones se vean. Esconden sus errores y evitan hablar de sus fracasos. Te animo a hacer lo contrario. La gente sana, productiva, feliz y exitosa se enfrenta a la realidad proactivamente. Esto incluye admitir los errores y aprender del fracaso. Los beneficios son muchos. Te verán como una persona auténtica de confianza y accesible. Entonces recibirás honestidad de los demás. Tanto en el trabajo como en casa, podrás establecer relaciones que promuevan el trabajo de mejor calidad y la creatividad. Primero, hablar de tus contratiempos ocasionalmente te hace más humano y auténtico. Sin embargo, muchos lo usan para alardear porque quieren exhibir fortaleza. Lo que de verdad te hace más fuerte es proyectar humanidad. a los demás les gustará saber que eres real. Si los demás conocen las veces en las que tomaste una decisión mala o que un proyecto tuyo fracasó, podrán ver a través de tus logros y te conocerán de manera más completa. eso se cumple cuanto mayor sea tu éxito. Si tienes mucho éxito, este genera una diferencia de estatus entre tú y los demás. Esas diferencias pueden causar problemas de comunicación. De la autenticidad se llega a la confianza. confiar en alguien significa estar dispuesto a mostrarte vulnerable, a confiar en que será justo y se preocupará por ti. ¿A quién le concedemos ese privilegio? A alguien que creemos que es una persona decente y competente, a alguien con quien nos identificamos. Lo que sigue la autenticidad y la confianza es mágico. Te vuelves más cercano y los demás se vuelven más sinceros y abiertos, ya sea en el papel de amigo, padre o jefe. El mejor tipo de comunicación es bilateral. Colaboras en vez de dictar. Cuanto más demuestres tu lado humano, más dispuestos se sentirán los demás a compartir contigo y confiar en ti. Con el tiempo, esto es recíproco. La cercanía y la sinceridad son una parte natural de las relaciones productivas. Tú también lo puedes conseguir, pero debes ganártelo. Cuando estés listo, recuerda que la autenticidad origina confianza y después sinceridad. Y eso define las grandes relaciones. Forjar mejores relaciones gracias a los errores y los fracasos es solo uno de los beneficios. El mayor beneficio se deriva de lo que estas situaciones aportarán a tu crecimiento personal como profesional. No me refiero al impulso que te da el fracaso para aprender a solucionar problemas. Me refiero a tu habilidad y disposición mental. Tus cualidades cambiarán y mejorarán cuando sepas aceptar el fracaso de manera positiva. Conlleva mucho trabajo pensar sistemáticamente las causas del fracaso y cómo resolverlo. Pero con la práctica, aprenderás algo útil y tu actitud diaria se fortalecerá. Al aprender a aceptar el fracaso, desarrollarás tu compasión, humildad, coraje y perspectiva. Veamos estos aspectos. El primero es la compasión. Los humanos somos propensos a juzgar y a tener pensamientos arrogantes. Si compartes abiertamente tus fracasos y aprendes de ellos verás que los demás son tan imperfectos como tú y que también fracasan. En vez de juzgar, serás más sensible a lo que viven los demás. Actuarás con más compasión y los demás responderán también con ella. La humildad. Cualquier profesional debe saber autopromocionarse. Sin embargo, tras el ardor inicial del fracaso, surge una nueva sensación de humildad. No importa lo buenos que sean tus logros o tus habilidades, sabes lo imperfecto que eres, así que actuarás de manera más modesta. Si es sincera, la humildad es respetada y ayuda a generar relaciones. ¿Qué hay del coraje? Quizás esperas que aquí incluya la pasión, pero no. Yo asumo que como estás viendo este curso, tienes una pasión fuerte e intentas mejorar. Lo que necesitas es coraje. La pasión podría quedarse dentro y sin utilizar. Es el coraje el que la deja salir. El coraje es el que permite que la pasión favorezca el cambio en tu vida. Cuanto más te enfrentas al fracaso de manera positiva, más coraje generarás. Por último, aprender el fracaso te da una perspectiva mejorada, una perspectiva más amplia, más fundada y a largo plazo. Si empiezas a aplicar las ideas de este curso, verás que un fracaso es solo un dato, uno entre millones de los que definirán tu carrera o tu vida. La media de todos esos puntos definirá quién eres, no solo un proyecto o un incidente aislado. Así verás el fracaso como perspectiva y seguirás aprendiendo para mejorar tu media. Existen muchas maneras de mejorar como persona y profesional. Aprender proactivamente de un mentor, leer libros, completar proyectos, conseguir ascensos. Pero la más útil quizás sea aprender de los fracasos más que de los éxitos. Cuando empieces a aplicar las ideas que hemos visto, dejarás de ver el fracaso como un obstáculo negativo y lo verás como es la mejor manera de mejorar. Quiero cerrar el curso con un consejo. Recuerda el ciclo del éxito. Prueba, fracasa, aprende y consigue los éxitos. Quizás te tomen muchos intentos, muchos fracasos y mucho aprendizaje llegar a un logro. Pero este es el proceso que atravesamos todos. Empieza el proceso con un análisis retrospectivo. Identifica dos o tres proyectos o situaciones que representen tus mayores fracasos personales de los últimos cinco años. Si no recuerdas ninguno, es que no te estás esforzando. Y si das con cinco grandes fracasos o más, sinceramente, deberías evaluar tu capacidad de tomar decisiones. ¿Por qué ocurrieron esos fracasos? Analiza las posibles causas. Charla con alguna persona involucrada que te dé una visión sincera sobre tu papel en el asunto. Compara las notas que hayas tomado sobre esas situaciones. Es probable que parte de la explicación de cada fracaso sea similar. Algún aspecto de la toma de decisiones, un problema de comunicación o un déficit técnico o funcional. comienza por esa causa recurrente. Adopta el ciclo del éxito. Fracasa, aprende y los éxitos serán tuyos.